No es confiar, bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar, cuando llega la aflicción querer abandonar No es confiar, derrumbar todo tu mundo porque no das más No es confiar, rendirte ante el problema cuando hay que orar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más Seguir mirando esto que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temer saltar, tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Vivir confiado, creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más Seguir mirando esto que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temer saltar, tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo esto es mantener la fe Porque sobre la roca Él ha puesto tus pies El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan Confiar en Cristo es creer lo que no ves Es vivir confiado, creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más Seguir mirando esto que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temer saltar, tan solo porque Él te envía Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar ¡Gracias!